Bueno, estamos con Kelita Borda, con Buenavista Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Venturero, mucho gusto, mi nombre es Quindío Venturero, vamos a hacer un chico de Corea, me asusten aquí por el hotel, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer algo que está muy sentado en la punta, va a ser que hay una pieza aquí, con la cura todo, eso, mucho mejor, gracias, vale, perfecto. Bien, muy bien, mejor de lo que esperábamos. Ya me deben estar viendo mis amigos, allá en la diferencia. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. 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 Bien, muy bien.